Dejo en este escenario entonces, chiquillo, a Omar y los cómplices. Un fuerte aplauso para recibirlos en este... Si exploto es culpa de usted, ¿eh? Sí. ¿O navegado? ¿Tenéis navegado calentito? ¿Sí? Ya. Ya está con uno, por favor. ¿Cuál está? ¿Cómo estáis? ¿Claro? 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 ¿Toma, Claro? ¡Gracias! Está rígido el escenario Menos más que estoy mareado Ya, chiquillos, vamos a tirar la rifa hasta el número 30 ¿Ya? Así que vamos en 17 Quedan 13 Y mira, con una lucha se van a llevar realmente algo muy hermoso Vayan y consulten cuánto vale ese libro Así que hay que aprovechar Salud por todos ustedes, por haber venido a acompañarnos Arriba los vasos, arriba las palmas Muchas gracias por todo Ah, no Ah, no Gracias Ah, no Ah, no Ah, no Muchas gracias por la invitación Gracias por su presencia Damas presentes Estamos muy felices de que vengan a compartir Con el gran colectivo Peña Permanente Y les felicitamos Gracias a la Junta de Vecinos 33 De acá de La Floría Gracias por acompañarnos Ha sido una verdad muy hermosa Así que estas 60 canciones Que vamos a compartir con ustedes Esperamos que las disfrutemos todos Vamos a presentarnos al son de copla Como tenemos de costumbre Un, dos, tres, cuatro Soy un cantor comodérico del evento nuevo Nacido de agua fría, de vereda de los cebos Pero no vengo del sur Llevo de los primeros Ni de la reina de madallanes donde cantan los carreros Tampoco soy de la tierra del comijo En mayo, en Almeria Ni de octubre, ni de antiguo De esas lindas tierras, de esas lindas tierras Tampoco nací en Chile Donde la señora Pava Nació cantada en su tierra muy sencilla en su vida Y soy de mi norte Donde en Eterna en Primavera Me danzaron los ritmos De los versos de Gabriela Chino yo soy Y no yo soy de todos los lugares De mi linda con la mala donde frotan los cantales Tampoco el canto nace Nace en cada verso creado Y el que más aquí tan significaba Como el pacto más deseado Ojalá es los hombres que queremos andar Tampoco de todos los brazos Y en nuestro canto popular Buenas noches Ya, quiero que nos acompañe con las palmas chiquillos Vamos a hacer esta canción que se llama La población Así que, y el que quiera bailar también Invitado Dos Tres Cuatro Yo soy un cantor alegre Que me canta a todo mi pueblo Y en especial a mi población Yo soy un cantor alegre Que me canta a todo mi pueblo Y en especial a mi población Bailemos a ver qué pasa A buenos damas y terroristas A la familia ¡Hey! Como vuelve su tonicita Y cantando a mi vieja Yo soy feliz Que baile en todo contexto En este cielo que están aquí Baile chacones Baile chacones también pelados Baile de frente Baile chacones también pelados Baile de frente y desde los lados Arriba, arriba los corazones Baile los blancos y los balones No me ganimos los corazones Los blancos y los guanones ¡Yuuu! 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 Esta canción esta parte Baile a todos los políticos Que no han robado el país En mi población hay gente Trabajadora y muy en fuerza Y no le viene con cuento Al que promete y no hace nada En mi población hay gente Trabajadora y muy en fuerza Y no le viene con cuento Al que promete y no hace nada Bailemos a ver qué pasa A buenos damas y terroristas ¡Oh, oh, oh, oh! Como vuelve su tonicita Y cantando a mi vieja Yo soy feliz Que baile en todo contexto En este cielo que están aquí Baile chacones también pelados Baile de frente y interior Baile chacones también A ver solo En frente de medio ¡Arriba, viva, no colas! Baile en los blancos y los ¡Arriba, viva, no colas! Baile en los blancos y los balones Yo ya le voy despidiendo Le saludo muy sincero Le llevo mi corazón Adiós al mar, caballero Le digo que sin amigo Con el nuevo es perfección Yo cuento que sin amigo Que vivo en mi boca Baile chacones también pelados De frente Baile chacones Bailen de frente y interior Arriba, viva, viva, no colas! Arriba, viva, no colas! Arriba, viva, no colas! Arriba, viva, no colas! Venidos blancos y los balones Ya acabo! ¡Viva, viva, no colas! A los blancos y los guatones Y a todos los que nos acompañan acá Muchas gracias Vamos a Vamos a hacer un tributo a la mujer chinera Mi copa es mi guitarra Para brindar por la mujer Por su eterno querer A la vida ella se amaba A defenderla con garras Sin pensar en las penas Que ha de sufrir Siendo buena, mujer linda y luchadora Brindemos todos ahora Con nuestra mujer Chilena Por esa mujer guerrera Que cría solo a su hijo Contra esta fuerte perra Haciendo tantos sacrificios Y aquella que muy temprano Sale siendo para trabajar Para así poder alimentar A sus pequeños hermanos Como buena señora llena Que camina siempre lejos Para ir dejando golpeco Esa casa siendo aquena Y aquella que está llena De hijos y tantos nietos Amada a los porcos perros Sin excepción Sin pena ¿Acaso ustedes señores Nunca se han suicidado? En esa mujer con dolores Teniendo un otro al lado Que sin motivo le ha golpeado Después ella le da el perdón Se justifica sin razón Ese animal desabastado Y aquella que ha educado A los niños en su escuela Desde joven hasta buena Nunca ella le ha fallado Trabajando a todos son En las chacas o promotoras Y a veces están horas y horas Paradas en sus foros Temporeros secretarias Que su voz can de contar Pues han hecho valorar Ellas son extraordinarias En mis compras Como aspecto le saludo Esa nena Llena de fuerza y buena Le hago culo Y congreso Y por eso ya les prometo Nunca dejar de cantar A la mujer bendita de mi familia Le firma un cantor popular ¡Viva la mujer! Que son lindas las mujeres Gracias mujeres porque Estamos vivos nosotros Los hijos y los nietos Por ustedes Y también por nuestros padres Y mando un saludo al cielo También a mi padre Que de cierto modo También fue Mujer enseñándome a cocinar Así que la parte hermosa De los hombres también Que tenemos Así que estamos muy felices Con eso Vamos a hacer una Una cegría Y usted nos ayuda Con las palmas ¿Ya? 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 Si ustedes me lo permiten, interrumpir esta fiesta, hablarles de las protestas, y espero que no se quiten, y espero que no se quiten, aunque algunos no los miren, dándole otro perfil, hablando al mundo civil, de que todo está normal, ocultando todo el mal, pensando que el pueblo es fin, pensando que el pueblo es fin. Con el deber de educar, editen los profesores, contra estos abusadores, ellos quieren protestar, ellos quieren protestar, saludos profesores. Su sueldo lo ha de alcanzar, para ofentar este oficio, su tremendo sacrificio, que lo hacen todos los días, sé que tú lo mismo harías, protestar contra estos vicios, protestar contra estos vicios. Y también los estudiantes, protestan contra las alzas, con presas, promesas falsas, ellos lo hacen con desplante, ellos lo hacen con desplante. Y vida en un segundo, equilibran a este mundo, pa' que vayan en línea recta. Así que hoy, se manifiesta, el hombre por la verdad, luchando por su dignidad, o sea, por la razón que ésta sea, a de dar esta pelea, no importando ni su edad. Saluda a los pensionados de Chile, carajo. ¡Para, pán! Saluda a los pensionados de Chile, carajo de Chile, carajo de Chile, carajo de Chile, carajo de Chile. Saluda a los pensionados de Chile, carajo de Chile, carajo de Chile, carajo de Chile, carajo de Chile. Saluda a los pensionados de Chile, carajo de Chile, carajo de Chile, carajo de Chile, carajo de Chile. Si alguien me manifiesta, no estar de acuerdo conmigo, bueno ser hasta luego, pues mi amigo, yo me voy para otra fiesta, yo me voy con mis protestas, yo me voy con mis protestas. ¡Palmas! ¡Chiquillos! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ya, chiquillos vamos a tirar los números para luego seguir y terminar la presentación ya, vamos a tirar los números, son tres números de los dos primeros al agua y el tercero también al agua ya, y nos quedamos con el libro ya ahí está el libro ya el número 23, justo yo ¿cuál? al agua el primero al agua, ¿cuál es? el número dos, al agua no está vendido Sofie ya ya me vaso de que está allá en el local alguno, por favor vaso que tiene jugo de uva ya, ¿cuál otro número? para que sigamos el número 7 al agua ya, y aquí viene el premiado, chiquillos aquí viene el premiado oye, chiquillos y después bailemos las hallas con las hallas cabrales ¿les parece, no? ahora viene el premiado el número uno ¿quién es? un aplauso un aplauso para nuestra compañera que se ha ganado la fotocopia del libro porque el libro original lo tenemos que guardar para otra ripa y ahora ¿ya oye? ¿ya oye? ¿ya? ¿ya? ¿ya oye? Un aplauso, un aplauso por favor para nuestra compañera Nos hemos pasado pero la raja en esta noche chiquillos Yo voy a pedir solamente tres canciones para que las bailemos y las disfrutemos Y todos nos vayamos felices a las casas Primero quiero dedicarle esta canción a todas las mujeres Que le ponen el hombro y el espeño a la vida Y a veces necesitan de un hombro que las soporte, las ayude para seguir adelante Así que para todos ustedes y también para todas las personas que siguen adelante con mucho cariño Queremos dedicarle esta canción, se llama Quero Nerte Valiente ¡A la bandida! Miro tus ojos tiernos y profundo tu sentir El amor más allá de todo el dolor A pesar que hoy tus días se gritan muy de gris Lucha con fe y pasión en tu corazón Si la tormenta o no es la esperanza Y las penas alejantes de ti al sol A pesar como este esto también se avanza No dudes que siempre habrá alguna solución Quero verte constante, creciente, valiente Alguien tiene mi hombro Apóyate fuerte Juntos vamos a caminar Poco a poco vamos a avanzar Cruzando los oscuros Habrá un horizonte nuevo Quero verte constante Quero verte constante, creciente, valiente Alguien tiene mi hombro Apóyate fuerte Juntos vamos a caminar Poco a poco vamos a avanzar Cruzando los oscuros Habrá un horizonte nuevo ¡Veá! ¡A la bandida! herida ¡Veá! A la bandida ¡Veá! ¡Veá! ¡Fuerte! Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Si tú pensás en acrofchas Es el grano de la fe No dejarás que veas lo real La realidad es esta, y luchar por ser feliz Pues feliz es si en nosotros estamos tan Si la corriente ahogan las esperanzas Si las penas se alejan de ti al sol A pesar como este, solamente avanzas No dudes que siempre habrá alguna solución Quiero verte contarte, creciente, valiente Aquí gire mi hombro, apóyate fuerte Juntos vamos a estar en el final Poco a poco vamos a avanzar Cruzando lo oscuro habrá un horizonte nuevo Quiero verte contarte, creciente, valiente Aquí gire mi hombro, apóyate fuerte Juntos vamos a estar en el final Poco a poco vamos a avanzar Cruzando lo oscuro habrá un horizonte nuevo ¡Dónde Muchas gracias compañeros, vecinas, vecinos Vamos a hacer un saludo Hagamos un saludo por todos ¿Les parece? Hagamos un saludo Salud Salud por todos ustedes Por esta hermosa velada Vecinos, gracias por estar con nosotros Por el gran colectivo Peña Permanente Por la Junta de Vecinos 33 Por la radio El Grito y todos ustedes su presencia Así que un aplauso también para todos ustedes Muchas gracias Vamos a hacer esta canción de amor Es una salida caporal Que la compuse hace mucho tiempo Pero cada vez Se va reinventando Y va renaciendo en los corazones de los enamorados Se llama Confesión Hoy te he visto mi hermosa flor Copijo en tus labios Y tu rostro como el sol Hoy te he visto mi hermosa flor Hermosa flor, comprimo en tus labios y tu rostro en el sol, te miro entre manos para el que bajas y mi cabalosa fue con tu cuerpo en la flor. Y sucede que me acerco a mí, de estos labios no encuentran que decir, no entiendo lo que pasó yo, siento algo que no tiene explicación. ¡Eso! ¡Eso! Existe muchas cosas y nada de ti, que era tu amor, que quisiera yo decir. Tengo de mis poemas, que quisiera amar, que el fin de mi reto no pueda quedar, y tú querés que me acerco a mí, de estos labios no encuentran que decir. No entiendo lo que pasó yo, siento algo que no tiene explicación. ¡Eso! 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 ¡No te fue frío! ¡Quieres! ¡No te fue frío! ¡Vamos! 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 y entre el alto mar hoy estando juntos vamos a andar el cubo ya atrasado hoy es tiempo para y tú querés que te dejo de ti y estos lagartos no encuentres de ti no entiendo lo que pasó y el alto es algo que no tiene explicación y tú querés que te acerco a mí estos lagartos no encuentres de ti no entiendo lo que pasó mi amor y esto es algo que no tiene explicación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero hacerles la última pregunta ¿A quién de ustedes le han robado el celular? Ustedes me van a ayudar Para despedirme, nos van a ayudar a hacer esta canción Con dos cosas Primero, nos van a ayudar con un sonido Vamos a hacer un bolero Y lo vamos a hacer con instrumentos bien particulares De un bolero que son las maracas ¿Cierto? ¿Los hombres conocen las maracas? No, los instrumentos No, pues no, chiquillos para No, entendamos El instrumento lo conocen, ¿cierto? ¿Sí? Ya, estamos claros Entonces, con ese sonido de ese instrumento Ustedes me van a ayudar a hacer este bolero Lo vamos a hacer de forma didáctica entre todos Y todas Primero vamos a practicar Esta canción dura 6 minutos Tenemos que practicar 15 minutos A ver, es la canción Y luego la hacemos como a las 4 de la mañana ¿Me parece? Entonces, ustedes nos van a ayudar Con el sonido primero Que dice así A ver, quiero escuchar a ustedes Vamos Más fuerte no se escucha bien Bien, ya, eso, bien Se tiene que escuchar un maraqueo bien grande Para que todo se escuche acá Ya, entonces esa es la primera parte La segunda parte es Vamos a hacer, nos van a ayudar con el coro Cuando yo diga Cuando yo diga Devuelve 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 el celular Devuelve el celular Y ustedes Y ustedes Ya, ensayémoslo Ya, vamos Devuelve el celular Devuelve el celular Eso, qué lindo, qué dinástico Excelente Ya Ponce, vamos A la cuenta de Vamos 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 Vamos, ahí loco la capa Más fuerte Bueno, vamos 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 F Que toda la población escuche este maraqueo Muy lindo Y dinástico Cuando era niño Amé Lo natural Odié temor de clavizante La vida era Lo importante Y un volantí Para jugar Hasta que un día Compré Mi celular Con él hicimos fuerte Enlazo Luego vendría Para mí Lo más fatal Cuando te fuiste De un lanzador Hoy en el alto Doméstico Vamos Devuelve el celular ¡Vamos! 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 Que tengo todos mis contactos Y mis amigos Pachatea Todo justo como yo Mi hermano Se vuelve el celular ¡Vamos! Se vuelve el celular ¡Vamos! Que tengo los videos Todos Y las fotos De mamá ¡Vamos! Porque los vidrios tuve que bajar y habiendo tanto anuncio que lloraban en perjuicio una herida central Quizás mi hija preocupada estará ¿Qué estará pensando mis tres señoras? Y claro, lo apagó ahora y está metido en una isla Oye, en el alto doméstico, le vuelve el celuleto Que tengo todos mis contactos Y mis amigos pachateados A los frutos papoyados y mareados Se vuelve el celular Se vuelve el celular Que tengo los videocornos Y las fotos de mamá Se vuelve el celular ¡A ver! ¡Escólo contigo! Se vuelve el celular ¡Escólo contigo! Se vuelve el celular Se vuelve el celular ¡Escólo contigo! Tenía la pantalla rota Ya ni siquiera me casaba ¡Papaste encima era un huabui! Sae 축a ¡La gente se vuelve el celular Y se vuelve el celular Se vuelve el celular Devuélveme, devuélveme mi celular Se las honraron y vivieron a compartir con nosotros Así que un aplauso a Ando Calpiqueo también Gran músico, gran compañero, gran persona Así que, y con usted un servidor para siempre Muchas gracias, bendiciones a todos Muchas gracias ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Fuerte! ¡Que se escuchen fuerte! ¡Vamos! ¡Una vez! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya, pero de aquí, de aquí no se va nadie! ¡Hasta que devuelvan el celular! ¡Ya, abarcito! Todo sobre el escenario, hermano Ya, vamos a hacer esta cueca para despedirnos A mí me encanta la cueca Esta cueca la hice, la compuse De alguna forma reivindicando Las patatletas de los niños de 5, 4, 5 años Que cuando van a las peluquerías Como no les gusta ir a las peluquerías Unes chocoleados, rabiados y todo Y cuando yo estaba chico Tenía esa agada Y pasaba un peluquero por mi casa Pero él cortaba el pelo por vino Y yo era la última casa del pasaje Entonces, imagínense lo que pasaba Para mí fue traumático Y yo tuve que, de alguna forma Vengar de este tipo Que cortaba mal el pelo Así que vamos a hacer esta cueca Esta canción se llama Peluquero y la Cons No No Esta canción se llama Peluquero Vamos a hacer las palmas ¡Ay! 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 Cuando yo era cabrón chico No quería cortarme el pelo A la verdad Me apañaba el pelo Caramba ¿Ya está mi abuelo? Me apañaba en el pelo Caramba ¿Ya está mi abuelo? Que la sede ya tranquilo Caramba, que hablo corteado Casi te corta el pido, taileando mal pegado Cuando yo era tan machigo, no quería acordarte ¡A la verdad! Quédate en los helados, caracolete a mi vieja Contestemos y sepanao, que está sangrando la mesa Quédate en los helados, caracolete a mi vieja Que está sangrando la palma, no te bajes de la silla Tengo frío en la caída y no tengo mis patillas Me dejaste, yo ponía un peruquero del mundo Buenas noches, muchas gracias, vecinas, vecinos